¡Hola chicos! Estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como estará viendo estamos con un nuevo video reacción manda El día de hoy tenemos algo diferente porque el día de hoy estaba navegando por ahí por las redes y me encontré con una serie de videos curiosos wey Recuerda que si quieres más reacciones déjame en los comentarios que quieres que reaccione en el próximo video puede ser lo que sea Deja tu like para llegar a los 400 super likes y no olvides suscribirte y activar la campanita para que siempre te lleguen los videos Que estoy subiendo videos todos los días casi y bueno pues aquí estamos gente con el primer video reacción wey Entramos de acá un chavo que pues va a hacer un unboxing de un regalo que le llegó de Garena de Mercado Libre dice wey ahí Le llegó un regalo de Garena gente Pues nada vamos a ver que es bien Lo vamos a poner aquí wey porque está grandote wey está más grande que quien No pues quien sabe quien está más grande Aquí dice Hola Rolexius como estás espero que estés muy bien Y pues nada te envié este regalo ya que eres el más pendejo Que pedo que pedo wey Osea esto que onda me das un regalo y luego me insultas Vaya un peine usado Ala a no mames no mames casi me cago del susto What the fuck wey ese meme nunca había visto wey Que pedo pobre morrillo wey Bueno gente como están viendo en el titulo de este video Hoy no Garena nos envió un regalo gente un regalo Hey lo dudo Porque ya recargué diamantes y me regaló un regalo Recargué diamantes y me regaló un regalo de Sea Puta Vamos a ver que le envió gente a Garena Le envió una bolsa de Sears wey Osea parece que Garena tiene como patrocinio con Mercado Libre y con Sears wey Bien pensado Woody Yo te meto diamantes Y tú me das un pepino Un pepino Un pepino Mínimo con esto una ensalada brother Una biblia Bueno no se si sea una biblia Una biblia wey Creo que es una biblia Banda What the fuck Wey Ahora con que pendeja pendejada me vas a salir Wey se dieron cuenta de esto banda Osea el vato que vimos ahorita Y bueno pues antes de continuar con este video Quiero darle las gracias a los nuevos miembros del canal Que son Joaquín Alberto Zamora A Black y a Dylan Martínez Y te recuerdo que te puedes hacer miembro de el canal Por un dólar solamente al mes Puedes recibir beneficios como Un insignia en tu nombre Nueve emojis que vas a poder usar en el canal Y además de eso vas a poder jugar siempre en todas las salas personalizadas Que hagamos en directo los miércoles y los sábados Este vato de aquí wey también sacó una biblia wey En el unboxing que le envió regalo de Garena wey Y este vato vean esto wey vean esto Creo que es una biblia Otra biblia wey No mames Creo que si son reales estos videos wey Porque ya a los dos les llegó una biblia Osea yo estaba pensando que era falso wey Pero resulta que a los dos les llegó una biblia wey En el regalo que les envió Garena Osea que pedo wey Eso no puede ser coincidencia brother Ese si es un buen argumento Wey la neta si esta muy loco wey Que a los dos les haya llegado Una biblia en su caja Bueno este es el ultimo regalo Que este si me gusta gente Que emoción Lo que vi aquí Que emoción Adivinen que Un celular wey Un iphone 4 Un iphone 3 Un iphone 2 wey Quien dijo eso Quien mierda dijo eso Quien es el pinche comunista de mierda pendejo Un regalo de igarines Un iphone Un iphone donde yo me veo Si es iphone wey Bueno no Bueno tenemos acá un iphone que es un espejo What What Me tiro Maquillaje brother Miren como hago naranja Maquillaje Wey yo pensé que si era un iphone What Fuimos timados Bueno gente como les digo Jarnales no se que esta haciendo aquí en mi computadora Ey que onda jarnalillos A ver unboxing pues A ver vamos Se va a hacer unboxing de su caja de juguetes wey El derecho al respeto ajeno es la paz Oye se ve chido ese lugar donde esta el morrito este wey Vean el Es como una oficina una biblioteca Osea no se quien es esa oficina wey De su papá Pero esta chida y la neta es de que Vean los libros que tiene wey Osea wey Para mi me cae que el Benito Juárez Fue su jefe de este vato wey Al chile No mames wey Se agarra la primera cosa Y es como algo de ladrillo De Un poema Ella Que se Ella no Ella Ella no te ama Haces otro chiste como ese Y te vas de aqui Parece que este morro se puso a hacer unboxing de toda su casa wey Osea Osea esto no es Garena me envió un paquete wey Es unboxing de toda mi casa wey Que pedo con este morro Osea saco la cazuela saco un avion wey Una mascara de yeso no se que era wey Bueno esta chingo wey Te mamaste la vena Joga en mi cocina wey Porque esta no tengo para hacer huevos na Que pedo que pedo wey Este cabrón Ese wey Wey se les ocurre cada cosa a la banda wey Que me la envió Garena Garena Y sabes por que Sabe por que Garena me envió una caja Porque se parece a fernan flow Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Hoy es mi birthday Así que Un tipo de evento No sé que habrá Que paso A ver a ver Que paso Pero pero Ese no es el punto El punto es que Garena Ya pues abre la caja Tranquilo hombre Tranquilo Órale morrillo A ver A ver, tenemos a Tarjetas de Free Fire, wey Tenemos a Caroline A Miguel A otra Caroline Que pedo, wey Le envió tarjetas de Free Fire A la bestia, wey Eso si es otro nivel Maribel, wey Lo que nunca pude conseguir Al demonio samurai No se si lo llegue a ver El demonio samurai Amigo Te quiero quedar con esto Pero me di cuenta que la acabo de romper No, ya se me rompió Ay, ya la cagaste morro Rompí la carta Estas bien, pendejo No No, Garena Perdóname, pero Ay, eres la carta Ok Si nos rompió, Adán Si nos rompió No, man O sea, todavía que te envía regalos Garena, wey Y así le agradeces, wey Rompiendo lo que te regalan, brother O sea, ¿sabes lo que yo daría Por que me enviaran a Garena Un regalo, wey? El paquete es este de aquí Así que como pueden escuchar Tiene cosas Así que sí, o sea Básicamente Este paquete me lo envió Free Fire O mejor dicho, bueno Pues básicamente Este paquete me lo envió Garena Por error No sé si sea por error O cualquier cosa Pero el caso Es que Garena Me envió un paquete Ay, ahora ya entendí Tiene un color Por eso decirlo Como el color azul metálico Así que en la parte de enfrente Verdad, chicos Bueno, pues básicamente La parte de enfrente Tiene de color blanco Y con el logo De YouTube Bueno, para empezar O sea, básicamente A ver, te lo envió Garena A YouTube, wey Si te lo envió Garena No tendría que tener El logo de Garena, wey Y no el de YouTube Te estás confundiendo, wey Era broma No exageres O a lo mejor Nos estás mintiendo, wey Para mí, wey Que esto es falso, banda Yo creo que más bien El regalo se lo envió YouTube Y no Garena, wey Que no nos quieran ver La cara, raza No le creas, compadre Así le dijeron a mi hermana Y ahora estoy lleno de sobrinos Este paquete contiene Este Un desodorante De la marca Kiotis Así que bueno O sea, la siguiente cosa Que contiene este paquete Es un perfume Del estilo Platinum Red Y también es de la marca Este Como pueden ver Bueno, como pueden ver Kiotis Que bueno Que también este perfume Me lo voy a echar Cada vez que pierda partidas O cada vez que gane Alguna partida Pero yo creo que nunca Voy a ganar Una partida En Free Fire Pero bueno banda Pues ya saben Que me pueden Recomendar videos Que quieren que reaccione Si les gustó Dejen su like Por esos morrillos Que estaban haciendo Unboxing De sus paquetes De Garena Wey Algún día Esperemos que si me envía Algo Garena De verdad Pero bueno banda Dejen su like Díganme Que quieren que reaccione Neta Si les gustaría Algo O algo raro Si se les ocurra Díganmelo Si no pues a mi Igual se me van a seguir Ocurriendo cosas Porque siempre se me ocurren Cosas raras Nos vemos Hasta la próxima Suscríbanse Activen la campanita Dejen su like Por esos 400 Y denle click A alguno de los videos Que les van a aparecer Al final del video Banda Se me cuidan Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chao Chao Y bueno pues un saludo A Habito Oficial Y a Brian Barra Baja N A la gente que me manda Una foto en Instagram Con las notificaciones Activadas Le voy a mandar Saludos En un próximo video Gente